Hola muy buenas a todos gente de youtube aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y os preguntaréis que día antes hago jugando Mario Kart 8 Uff que raro yo jugando Mario Kart 8 no Pero jugando Mario Kart 8 bajo estas condiciones Con este coche, con estas ruedas, con ToaBet Osea que te ha pasado por la mente Don Tomás para grabar este vídeo Pues os voy a ser completamente sinceros Yo estaba tumbado en la cama viendo The Walking Dead Pensando en que tenía que grabar algo Si o si porque vamos si no grabo Una de las cosas es Zelda porque vamos si no grabo Zelda Viene la gente y me funde el timbre Hay que grabar Zelda si o si en esta vida Y la otra digo pues puede ser Mario Kart Además tengo pendiente grabar las combinaciones que me dejasteis en el capítulo anterior Que por cierto gracias a todos los que habéis participado No se que combinaciones van a salir Porque sabéis que siempre les alijo completamente a matar Pero bueno está bien es bonito que haya ahí comentarios de combinaciones Digo este vídeo no me apetece que sea combinaciones Me da un poco de pereza Tampoco me apetecía que fuera Copas de la Muerte Si que me apetecía jugar online Pero la combinación de marchibotas como que me estaba dando un poquito de dolor de cabeza Y digo y si creamos una combinación aún más absurda Y hago un vídeo Y esta es la idea de mierda que he tenido O sea sinceramente Si estoy grabando este vídeo es Porque me ha salido de las narices y no hay más Hay veces que el cuerpo te dice Y si hacemos los gilipolles un rato Y eso es lo que está pasando en este momento Así que espero que lo disfrutéis Que no os entre ningún tipo de enfermedad venérea Por ver este vídeo Y nada si a todos te da la puñetera gana Pues incluso podríamos avanzar posiciones y todo Por lo que he estado viendo en la primera vuelta No es que vaya mal la combinación Ni mucho menos O sea Dentro de la pazofia que estamos viendo O sea no sé si soy conscientes realmente De la porquería que estoy jugando Pero aún así dentro de la mugre Masiva Pues tampoco que funcione mal No es algo que digan No es que es increíblemente ortopédico Se podría decir que no va ni mal Lo que pasa es que estoy teniendo una suerte Con los objetos Que no es ni medio normal O sea ya no sé cuántísimas desgracias Me pueden pasar Y este último objeto Que probablemente me habría dado la victoria Me ha quedado un rayo en la cabeza Y se fue a tomar por culo la marrana Pero mira Aquí hay un 8 Lo voy a tirar todo Y que sea lo que Peter Saurus o Octavion quiera Y total es la recta final Y aquí no voy a avanzar a nadie más Que a ese imbécil que se había quedado ahí parado Pues nada Séptimo Toadet Hostia Que combinación más roñosa Podría ser la combinación más roñosa De todos los tiempos Uno, dos, tres, cuatro Cinco personas con giroscopio Pero a ver Que os pasa en la cabeza Malditos yonkis de la vida Cinco personas con giroscopio Y lo peor es que han quedado todas mejor que yo Esto Es un desastre Como si no hubiera un mañana Hostia no me ha dado me hallo Las ideas de los vídeos Así es como funciona No Tú dices Hostia ¿Por qué clase de proceso creativo Pasarán las ideas de Don Tomás Hasta que se forman en vídeo? Pues el proceso de estar tumbado A sentarme en la silla Y decir Pues vamos a grabar una puta mierda Y aquí estamos Es magnífico Es magnífico Esto de ser youtuber Yo Es normal Es normal Que algunos lo califiquen como arte Lo que hacemos Yo creo que De un artista A nosotros Tampoco hay tanto No sé El ingenio Y el arte en sí Pero Más allá de eso Somos completamente iguales Al menos ha tocado una pista que me gusta mucho Vamos allá Big blue Wow Como acelera Aunque no lo creáis Ahí ha salido con turbo Y creo que va a 50 por hora Es que parece que todos vayan a 150cc Mientras yo voy a 50 No tenéis la sensación de que corre increíblemente poco No tenéis la sensación de que estos hijos de Peter Smith Con sus malditos boomerangs Se están haciendo trampas No es normal Bueno Vamos allá Planta pireña Ahí tenemos a Kakashi Delante nuestra Bueno No es Kakashi Sería como mucho Kashi Porque solo tiene dos caracteres Y tampoco sé leerlos Me los estoy inventando completamente ¿Vale? Pero puede que sí que sea así El último Toma una bomba Imbécil No hay nada mejor que lanzar un objeto a lanzar Y encima acertar Es que Es como El poder de la vida ¿No? Voy quinto Una bala estaría muy bien Triple turbencia Bueno No me voy a quejar Venga Vámonos Ahí ya Que voy tercero Y estoy que no me lo creo Venga Link La trifuerza te dará el poder para adelantarme Y dejarme quedar mal Delante de todos mis suscriptores ¿Verdad? Pues ya te digo Tío Es que aquí No le puedo adelantar con nada Voy turbo Voy turbo Voy cuarto Con las 10 monedas Y me dan una moneda más Es que esto Lo que iba a decir Un turbo aunque sea Tío Pero ¿Y esto qué ha sido? Vale Que casi o casi O como mierda se llame es imbécil Parece ser que se ha vengado Por la bomba de antes A ver Dame un rayo o algo Pues nada Max Pómate una mierda Pero creo que ni aún así Te voy a poder adelantar Séptimo de nuevo ¿No he quedado séptimo antes también? Dicen que el 7 es el número de la suerte Pero vamos Yo me siento estafadísimo de la muerte Bueno Fíjate Que quedando séptimo Sumo puntos Y el octavo Al octavo ya le han quitado Así que Bueno Tampoco me voy a quejar Otra cosa que me está gustando mucho de hoy Es que En todas las carreras Hay muchísima gente Hay veces que entras Y yo que sé La primera y segunda carrera A lo mejor sois 4 o 5 Y dices Pero ¿Qué diantres está pasando en este universo? Y al final Pues se arregla la cosa Pero Iba a hacer lo que hago siempre En el Wojoo Gamepad Tengo el Wojoo Gamepad aquí Que es pasar el dedo Para que se vean los nombres de todos No sé Manías locas que tengo Cosas de los artistas ¿No? Que al final pues Tienes pequeñas manías Que tienes que subsanar O Si Procede Matar gente Incluso Yo lo veo así El arte El arte es Pensar Cómo vas a matar a todo el mundo Sin que te pillen Yo creo que así es como funciona el universo Bueno Cuando quiera El bendísimo Ya me invento palabras Porque soy un artista El bendito juego Ahora ya no somos 12 Es que parece que al agua de Nintendo Porque hace cosas maravillosas Y de repente somos 12 en la carrera Y se van todos a tomar por culo O sea Pero ¿Dónde están los otros 4? No pasa nada Al menos estoy yo dentro Eso siempre es bonito Soy el que menos puntos tiene No Pues ya está Soy feliz Vamos para allá Venga Salimos Primera curva Primera curva Primera curva Sin objeto y sin nada ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién necesita objetos Cuando se tiene la La magnífica habilidad Que tengo yo En la conducción En Mario Kart? Madre del señor bendito Tengo ganas Tengo ganas De que salga Maldito Mario Kart 8 Deluxe Para Switch Porque quiero ver Cómo se me da conducir Con el mando Pro De Nintendo Switch Porque como se me de peor Que con este Ya está La tenemos hecha Vale Me da muchísimo miedo Sasha Que lleva Link Porque como tiene La concha hacia atrás Me va a dar Y como me de Me va a enfadar Y como me enfade Pues se va la mierda Al proceso creativo Amigos Así es como funciona el mundo Venga Tres plátanos de mierda Asquerosos Que solo sirven Para que me los come yo Es que a ver Si tenías hambre de plátanos Pues no los lances Cometelos directamente Pero es que comértelos Una vez que han tocado el suelo No sé Que la regla de los tres segundos No he estado tres segundos en el suelo Me los puedo comer No No me convence Me parece un poco de mendigo En plan No Delante de la gente Tiro los plátanos al suelo Porque no los quiero Y después me los como a escondidas Está muy feo eso Toadet Magnífico Magnífico No, si el día promete El día promete Hoy Esta combinación La alineación de las estrellas No sé Desde aquí huele a polvo lunar La verdad es que Tiene muy buena pinta Esta carrera yo creo Que queda entre fabulosa Y casi olímpica La bala Es que vamos Lo que me faltaba por ver En este mundo Pero fíjate Fíjate que bala más roñosa Nos ha tocado Que vamos a acabar Quintos Bueno Dentro de lo malo No está increíblemente mal Pero Tampoco ha sido una bala Todopoderosa De esas que te hacen ganar La partida Cuando te comas otro plato No maldita Toadet Te voy a pegar un puñetazo En la nuca Que te van a aparecer siete No vamos por bajo ¿Verdad? Has hecho una cosa Toadet Yo de verdad Es que Flipo contigo Flipo contigo Eres un personaje Digno de admirar O sea Probadlo por favor Probadlo Porque es Es un imán de balas Un imán de cosas raras O sea De la manera en la que Nos hemos caído ahí del avión Yo solo lo había visto En mi vida Y llevo yo que sé Dos mil horas jugadas A esto ¿Por qué diantres? Me están pasando Esta serie de catastróficas Desdichas Con Toadet La loca Bueno Vamos ahí La triple turbencia No nos va a servir de nada Porque el de Ate También la lleva Y el de detrás Soy yo Es decir Soy el último ahora mismo Menos diez puntos Claro que sí Magnífico Toadet Magnífico Pues nada Vamos a jugar otra carrera Porque Visto lo visto Esto a peor No puede ir Así que tú me dirás Ay Toadet Toadet No No quería votar a eso No sé ni cuáles eran las alternativas Estaba Mute City He votado al circuito Yoshi Me cago en Satanás Encima se está saludando Es que lo que me faltaba Era por ver en este mundo ya Exijo el divorcio Ex ¿Existe la justicia? No No existe Digo yo Aún cabe la posibilidad De que alguien O sea De que El imbécil Que ha votado por Mute City Resulte ser el ganador Pero no ha pasado Malditos alemanes locos Os odio No sé por qué Pero odio Odio a los alemanes A esos dos A Max y a Mark Es que no los puedo ni ver Les tengo una manía La que tú Vamos allá Pues yo Viendo Cómo va el vídeo Y de la idea De calidad Que procede Yo espero Al menos No sé El Nobel Este año Como mínimo De ahí en adelante ¿No? Ya si me quieren dar Un par de Grammys E incluso un Oscar ¿Por qué no? Mi interpretación Ha sido majestuosa En este Capítulo de Mario Kart Solo he tenido que ser Exactamente yo mismo Y manquear Como si no hubiera un mañana Se me da de lujo eso Es un papel Que me va Que ni pintado Recuerdo que una vez Contactaron conmigo Para decirme Si quería ir A no sé dónde Ya no recuerdo Ni dónde era A comentar Unos partidos De Mario Kart O sea Unas partidas De Mario Kart Y de Platón Y digo Madre mía El señor Es que como no sean malísimos Yo ya no sé qué comentar Porque Yo no estoy hecho Para comentar buena jugada No Al final Dije que no Porque Pagaban y todo O sea Estaba bien Estaba bien Pero Dije que no Porque no me veía yo En esos planes No soy bueno Comentando a los demás Ah Comentándome a mí Podría estar 70 años El problema es que No iba a estar yo Comentando a mí Mientras juego Mientras juegan otros Claro está No Pues ¿Qué tal van las carreras? Las carreras no lo sé Pero yo estoy aquí sentado Y madre mía No Así no No hubiera funcionado Como idea no Luigi Bueno No sé a quién le he dado Pero es como si no hubiera servido de nada Aunque una concha azul Ha hecho de mesías Y nos ha salvado a todos Venga Vamos para allá Ha habido un momento Que vivimos casi a velocidad De concha roja Es que me da la sensación De que ni con turbo Corre lo que debería correr La sepia Hey Seguramente voy a ganar Gracias a esta mierda objeto Claro que sí Wow El perfect timing Voy a lanzar esto No vaya a ser que el primero Se confíe Eh pues creía que Nada No he dicho nada Iba a decir Creía que no lo iba a pi No me lo puedo creer ¿Van a ganar los alemanes locos? No 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 en mi turno No en mi país Vale Necesito acertar esto ¡Morid alemanes! Menuda estafa O sea Solo odio a dos personas En toda la carrera ¿Y son los que tienen que quedar Por delante mía? Injusticia Pues nada amigos míos Espero que os haya gustado esta obra de arte Que la hayáis disfrutado Además os sale gratis O sea esto es como No sé Caridad prácticamente Lo que estoy haciendo ahora mismo Así que nada más Si te ha gustado Pues ya sabes lo que tienes que hacer Cosas Vete a cenar Habla con tus amigos Dile a tu novia que la quieres Dile a tu padre Papá Comprame un perro Esas cosas que tenéis que hacer Todos los días de vuestra vida Hasta que Satanás venga Y os lleve Arrasadas al infierno Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere Arrasadas al infierno ¡Suscríbete al canal!